¿Qué onda? ¿Estás filmando? Bueno, pues vamos a seguir ahora con otra banda que es muy importante en el rock alternativo y el indie rock, que son el libido. Háblanos un poquito del libido. Bueno, el libido ha marcado toda una generación de rockeros junto con Mar de Copas, entre otras bandas, por el estilo, la calidad de sus letras, sus melodías, e incluso en los más importantes festivales de Lima, Perú, no hay evento en que no inviten al libido. Es por una parte, y por otra, lógicamente, la propuesta musical, el contenido y los integrantes que han estado siendo parte de esta agrupación. Pero repito, si hablamos del libido y Mar de Copas, hablamos de una constante, un factor que, digamos, caracteriza, por así decirlo, el rock peruano hoy en día. Son de las bandas más famosas, además. Sí, efectivamente. De las superventas, ¿no? En Lima y en Perú. Pues, ¿qué te parece si vamos escuchando uno de los discos importantes del libido? Este disco es del año 2002, se llama Pop Form. ¿Qué te parece si escuchamos una rola de este disco? Adelante, tú te gustes. Bueno, pues, vamos a escuchar Estoy Tan Gris. Así llaman esta rola, ellos son libido. Ay, yo no sé cómo se apaga. Ahí, ahí.